Hola, hoy voy a hablar de este libro, El zoo de papel, de Ken Liu. Esta es la versión original, pero existe una traducción al español. Es un escritor chino-estadounidense, su familia es de origen chino, y él de hecho nació en China también, pero a los 11 años emigraron a Estados Unidos. Y la versión original de este libro, que es una colección de relatos, está en inglés, aunque la influencia china es tremenda en todo el libro. De hecho, se nota que una de las obsesiones del autor, una de las temáticas que él prefiere tratar, son asuntos relacionados con la cultura china y con otras cuestiones que ya comentaré. Para tener una idea un poco más clara del trasfondo de este autor, su profesión es la de programador informático, aunque también ha trabajado en asuntos legales, relacionados también con la tecnología, y también ha sido traductor, y de hecho es bastante conocido porque ha traducido el problema de los tres cuerpos y de otros libros de la serie, que es uno de los libros más importantes, más conocidos de la ciencia ficción de los últimos años. Y bueno, y aparte, pues ya podemos ver que tiene esta faceta también de escritor, y bueno, como escritor también ha ganado premios importantísimos dentro de la ciencia ficción y la fantasía, de hecho, posiblemente los más importantes. Este autor, Ken Liu, parece que se dedica a un tipo de ciencia ficción que también incluye elementos fantásticos. Hay relatos también en este libro que no son exactamente ciencia ficción o fantasía, de hecho hay relatos que son relativamente realistas. Hay muchos que a pesar de ser realistas pues tienen un toque de lo que podríamos llamar realismo mágico, o sea, contienen elementos que son un poco como de fantasía, pero de una fantasía como suave, integrada en la vida cotidiana, y que además incluso se podría interpretar que es como una visión poética o una imaginación del narrador. Y bueno, en otros aspectos, pues ya digo, la ciencia ficción que trata se puede considerar, o se podría llamar como ciencia ficción blanda, es algo totalmente distinto de otros autores que he estado mencionando en otros vídeos, que a pesar de que puedan tratar temas que son relativamente fantásticos, incluso de fantasía relativamente pura, pues intentan darle una objetividad, buscar unas consecuencias, como si esas ideas de fantasía se pudieran dar en el mundo real y ver qué consecuencias reales pudieran tener. Pues en este caso es casi más bien todo lo contrario. Los elementos de ciencia ficción y de fantasía de este libro parece que son a veces como excusas, o bueno, si hay algún relato que sí son prácticamente de ciencia ficción pura. Siempre parece que la idea principal de este autor es usar estos elementos como una excusa o como una especie de decorado para tratar los temas que se nota que realmente le importan, que son temas más humanos, más sentimentales. De hecho, este libro contiene relatos bastante sentimentales, en general es bastante sentimental, bastante emocional. Bueno, de hecho, este libro contiene algunas escenas que pueden resultar bastante desagradables para una persona sensible. Yo no lo aconsejaría, una persona que se impresione fácilmente. Trata temas a veces muy duros, relacionados con temas, con temáticas que ya comentaré a lo largo de este vídeo. Y bueno, se nota eso, que es un libro, es una colección de relatos que trata temáticas muy diversas, muy mezcladas entre sí, pero que, bueno, de hecho incluso contiene relatos que contienen unas mezclas extrañas de género, que de por sí pueden ser bastante curiosas de leer, pero en el fondo las temáticas que se nota al autor que le interesan son temáticas humanas, sentimentales. En la mayoría de los casos parece incluso una reivindicación de lo que es la cultura china, el hecho de, bueno, digamos que uno de los intereses principales del autor se nota que es la cuestión del racismo, de la integración de los extranjeros dentro de la cultura de otros países, concretamente de los chinos, dentro de la cultura estadounidense, ya que es su caso. También habla de cuestiones de colonialismo, es una crítica muchas veces a las atrocidades que se han cometido contra el pueblo chino y, bueno, podemos decir incluso que este libro trata de muchos temas que se podían calificar como de memoria histórica, como una reivindicación de las atrocidades que han sufrido los chinos a lo largo de la historia a manos de otros países o incluso a manos de ellos mismos, de facciones internas incluso dentro de la propia China. En general es un libro que es bastante crítico con respecto a los crímenes de guerra en general, es como una crítica general al sufrimiento humano por parte de los propios seres humanos. Bueno, la expresión esta de que el hombre es el lobo para el hombre, pues esto es claramente, yo creo, lo que pretende destacar el autor más allá, de destacar también las experiencias que él por ser chino pues tiene más cercanas, pero bueno, no se limita solamente a eso, sino que también se trata de criticar todos esos aspectos de la crueldad de unos seres humanos hacia otros. Y bueno, en este aspecto me parece bastante positivo, me parece que es un libro que, por otra parte, por el hecho de las diferentes temáticas que trata y por el hecho de que las cosas que critica el autor yo creo que merecen ser sabidas por parte de todo el mundo, en el sentido de que el hecho de que estas cosas se sepan pues supone quizá una vacuna para el futuro. Mientras más conocidos sean este tipo de crímenes, pues más difícil será que en el futuro se repiten. Pero podemos decir que estos elementos y el hecho de que estén mezclados con ciencia ficción, fantasía, con partes más realistas, pues pueden hacer que este libro sea un libro, digamos, fácil de recomendar para otras personas, incluso personas que no tengan un interés especial en la ciencia ficción, en la fantasía, o sea, puede ser... yo creo que en este libro hay relatos que pueden interesar a cualquier lector de cualquier temática. Es algo curioso porque es, ya digo, una mezcla muy ecléctica, por usar la propia definición de la palabra ecléctica, o sea, algo que contiene elementos de un montón de cosas distintas y que pueden gustar a lectores de mucho trasfondo, lectores que simplemente les gusten las novelas realistas, la ficción realista, lectores que les guste la ciencia ficción, lectores que les guste la fantasía. Es un libro, por tanto, fácil de recomendar para lectores que no sean de género fantástico, lectores de género de ciencia ficción, sino lectores de ficción en general. Aunque ya digo, los temas que trata muchas veces son bastante oscuros, desagradables, y que yo, en cierto modo, no recomendaría a personas que sean fácilmente impresionables, por decirlo de alguna manera. Y, bueno, abundando sobre algunos de estos detalles, también se puede decir que, bueno, como ya he comentado, algunos de los relatos de este libro han ganado los premios más importantes de ciencia ficción, de fantasía, etc. Y también, quizás siendo un poco mal pensado, se puede uno sospechar que, bueno, aparte de que es cierto que los relatos de este libro tienen bastante calidad, a lo mejor yo diría que, al menos bajo mi punto de vista, tampoco puedo decir que haya leído en este libro nada que destaque excesivamente sobre otras cosas que yo haya podido leer. No me parece que este libro sea especialmente brillante en ningún aspecto, salvo, ya digo, en destacar a lo mejor elementos de memoria histórica que no se han mencionado en otros libros. Y siendo un poco mal pensado, pues podría uno imaginarse que, dado el elemento reivindicativo que tiene este libro, y dado que la ciencia ficción, la fantasía y demás se consideran, a veces, pues géneros un poco fuera de la realidad y un poco que sí, que en cierto modo lo son, y como que hay veces que no tratan asuntos relevantes para los seres humanos y viven como un poco en una torre de marfil, cosa que, dicho sea de paso, no estoy de acuerdo, especialmente en el caso de la ciencia ficción. Quizá haya habido la tentación de exagerar a lo mejor la calidad literaria de este libro y ponerlo por las nubes cuando yo realmente tampoco, ya digo, que sea algo fuera de lo normal. Sí, hay aquí relatos muy buenos, se tratan temas muy diversos, hay relatos que me han resultado muy entretenidos de leer y que me han resultado bastante adictivo, pero yo creo que, bueno, si uno lee las críticas de este libro, pues muchas veces lo ponen por las nubes y quizá en algún caso me parezca excesivo. Yo creo que aquí hay un elemento de que el hecho de que este libro sea tan reivindicativo, de que trate temas así realistas, temas oscuros, temas relacionados con los crímenes, con las atrocidades que se han cometido, pues le ha dado un plus en el sentido de que ha habido a lo mejor críticos que consideran que esto es algo que merece la pena destacarse respecto a otros libros de ciencia ficción o de fantasía que, ya digo, que viven como más en una torre de marfil y el hecho de que hoy día se intenta llevar la ciencia ficción y la fantasía hacia un público más amplio, pues yo creo que hace que este tipo de libros obtengan un plus por parte de la crítica y que, bueno, yo digo que este libro se merece buenas críticas y, de hecho, después de leerlo, la verdad es que tengo ganas de leer otra serie de libros de este autor que es de fantasía propiamente dicha y yo creo que en esos libros va a tratar una temática más próxima a algunos relatos de este libro que son los que más me han llamado la atención o algunas de las temáticas de este libro que más me han gustado. Este escritor tiene una gran calidad literaria, de hecho, me parece que consigue algo que es muy difícil, que es, teniendo un estilo muy simple, extremadamente simple, digamos minimalista, el hecho de que después de leer uno de sus relatos o todos sus relatos, uno tenga la impresión de que ha leído algo de bastante calidad, algo bastante bien hecho y, sin embargo, si uno examina el lenguaje de estos relatos, es un lenguaje muy sencillo, de hecho, ya digo, minimalista. Incluso tengo la tentación de pensar que a lo mejor el autor está influido por la lengua china, por lo que es su lengua materna. El chino es un idioma que en ciertos sentidos también yo creo que tiene unos parecidos curiosos con el inglés, a pesar de ser una lengua muy diferente del inglés, de las lenguas europeas, pero tiene una gramática que en ciertos aspectos, incluso algunos detalles de pronunciación que pueden recordar un poco al inglés. Y la verdad es que es curioso, yo creo que algunos de los detalles del estilo chino, puedo estar equivocado totalmente, porque, en fin, solo tengo nociones muy vagas de lo que es la lengua china, pero sí es una lengua, una gramática muy sencilla, como lo es el inglés, y yo creo que hay aspectos de la lengua china que se han traducido a este estilo del autor. Ya digo, es un estilo que parece que está reducido al mínimo, quitando excepciones, y bueno, además incluso ahí el autor usa, muchas veces cita poemas chinos, y en ocasiones yo creo que está citando cosas que son prácticamente traducciones del chino al inglés. Y bueno, la verdad es que es bastante curioso. Es otro de los aspectos por los que merece la pena leer este libro, porque sin duda uno va a leer cosas que se salen de las lecturas habituales que uno tenga, a menos que uno esté habituado a leer autores chinos. Y bueno, también hay que decir que, volviendo un poco al tema anterior, que algunos de los aspectos más realistas que trata este autor, pues, al final de los relatos que tratan esos temas realistas, pues el autor ha puesto notas, incluso bibliografía, para que el lector distinga qué es lo que hay de fantasía y qué es lo que hay de realidad en esos relatos. Y por tanto, si el autor en alguno de esos relatos critica algunos aspectos de la sociedad, o ya digo, de los crímenes de guerra, etc., porque no parezca como que el autor se los ha inventado, sino que siguiendo esos aspectos reivindicativos de esos relatos, pues, que el lector pueda comprobar que realmente el autor se ha basado en hechos reales para escribir ese texto. Y bueno, aquí voy a pasar ya directamente a comentar los relatos de este libro. Voy a intentar destriparlo lo menos posible, aunque, en fin, ya como ya he dicho otras veces, al ser estos relatos cortos, muchas veces el propio planteamiento de relato es el relato en sí, no hay ya mucho más. Si alguien no quiere conocer algún detalle que se me pueda escapar, aunque voy a intentar, como siempre, decirlo lo menos posible de los elementos concretos del argumento de estos relatos, pues, puede terminar de ver el vídeo aquí. Y bueno, lo que voy a decir a continuación, pues, ya digo, voy a intentar meterme en detalle lo menos posible, pero ya sí, a lo menos, se me puede escapar algo concreto. Bueno, este libro es una colección de 15 relatos de este autor. Son relatos que la mayor parte de ellos son relativamente cortos. La media puede ser unas 15 o 20 páginas y los relatos que se salgan de esa media, pues, ya los comentaré en concreto. Y bueno, empezando por el primero, que se llama Acerca de las costumbres de elaboración de libros en determinadas especies. Bueno, esto es como una especie de disertación, podríamos llamarlo, o como una especie de pequeño ensayo de ficción respecto a lo que podría ser la forma de escribir libros de diferentes especies, bueno, libros en un sentido amplio, lo que podría ser las formas de almacenamiento de información de diferentes culturas, de diferentes especies extraterrestres. Y bueno, esto, a pesar de que tiene un tono relativamente poético, como en realidad la mayor parte de los relatos de este libro, pues sí, menciona algunas ideas interesantes sobre lo que podría ser formas de almacenamiento de información de culturas que fueran totalmente distintas de la cultura humana. Es algo curioso, no es en sí, o sea, no cuenta en sí una historia, sino que intenta ser como una especie de ensayo de ficción. Se parece un poco a cosas como las que ya he mencionado de otros autores, como Ted Chiang, Stanislav Lehm, etc. Parecen como ensayos, pero ensayos sobre cosas que realmente no existen. El siguiente relato se llama Cambio de estado, y yo creo que, vamos, este es uno de los que menos me ha impresionado de este libro, así que tampoco voy a comentar mucho. Este lo podríamos calificar como de realismo mágico. El planteamiento es como que es un mundo en el cual las personas tienen un objeto que expresa una característica de su alma. Y ahí me quedo, para no hacer spoiler. Como anillo al dedo es un relato que quizá, dentro de que es de ciencia ficción, es lo más de ciencia ficción de futuro cercano y lo más realista que pueda haber. De hecho, este relato es de hace unos siete años y trata temas que hoy día son, digamos, el pan nuestro de cada día. Trata lo que es la invasión de la privacidad, de la intimidad por parte de compañías como Google. Y, bueno, las cosas que trata en este relato, pues, ya digo, están escritas hace siete años, y hace siete años, pues, a lo mejor a alguien le podrían parecer de ciencia ficción, pero hoy, pues, podríamos decir el tópico este de que incluso a lo mejor se queda un poco corto. La verdad es que es bastante interesante y, bueno, a pesar de que, de que diga que esto se pueda quedar un poco corto, pues, vamos, no lo digo totalmente en serio, pero, bueno, las cosas que menciona son cosas que nos pueden sonar hoy día, que a lo mejor hoy día no han llegado hasta ese extremo, pero que, bueno, se ve venir, o son cosas que incluso nos podemos imaginar que puedan estar haciendo estas compañías como Google, en el sentido de, de lo que digo, de meterse en la privacidad de los usuarios, en las invasiones de la intimidad y todo lo que venimos oyendo en las noticias en los últimos tiempos. Y, bueno, la verdad que también incluso tiene un aspecto que es bastante, incluso puede ser algo original, en el sentido de que no lo plantea como algo maniqueísta en última instancia, sino que considera que estas compañías hacen lo que hacen porque intentan dar un servicio al usuario y, por supuesto, ganar dinero. Y, bueno, al final, lo que se suele decir, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones y, bueno, y me quedo aquí. El siguiente relato, Buena Caza, es una mezcla bastante curiosa de géneros. La mezcla de género a la que me refiero es como una especie de mezcla de fantasía oriental con el género que se conoce en ciencia ficción como steampunk, que es, podríamos llamar como ciencia ficción victoriana o algo parecido a lo que escribía Julio Verne, pero escrito de hoy día, digamoslo. O sea, si hoy día un autor escribe ciencia ficción del estilo de lo que escribía Julio Verne, pues esto normalmente se suele denominar como steampunk. Y, bueno, es una historia que me ha dado quizá, me ha animado a leer otras cosas del autor porque el autor tiene alguna novela de fantasía o está empezando una serie de fantasía. Es una fantasía con estilo oriental y es algo bastante diferente de lo habitual. Yo muchas veces me quejo de que la fantasía típica, la fantasía moderna, suele estar muy influida por Tolkien y en su mayor parte suele ser fantasía con una ambientación medieval y con una ambientación europea y demás. Así que pienso que esto puede ser algo refrescante de leer y si este relato es una muestra de lo que el autor puede escribir en fantasía, pues la verdad es que puede ser que me lea algo de esta serie de fantasía que ha publicado este autor. O que está escribiendo este autor porque creo que no lo ha completado todavía. El siguiente relato se llama El literomante y aquí ya empezamos a entrar en lo que es un poco más... en los relatos más serios, más intensos de esta colección. Este relato ya es un poco más largo que la media y empieza hablando un poco sobre los temas que ya mencionaba, el tema del racismo contra los chinos, el tema de la integración de los chinos dentro de la cultura anglosajona o en este caso puede ser viceversa. Porque tiene un punto de vista infantil, digamos que el narrador es una niña y esto es algo de lo que tira bastante este autor. El dar un punto de vista que el narrador en primera persona sea un niño o en general que el narrador sea un niño. Yo creo que está con toda la intención del mundo porque le permite dar un punto de vista inocente a cosas que realmente, en muchos casos, en cosas que describe que son realmente terribles. Entonces, es un truco que tiene este autor, el hacerse con un narrador inocente y captar todo lo que va sucediendo en la historia a través de este narrador. Y en este caso, en el caso del literomante, empieza con un punto de vista de esta niña, que es una niña anglosajona viviendo en una cultura china y, bueno, narra lo que es el rechazo de la cultura anglosajona hacia los chinos, hacia la cultura china. Y, bueno, empieza con... Esto también es algo típico de otros relatos de este autor que empieza como, digamos, el punto de vista inocente de la niña hace que el rechazo que sienten muchos adultos por elementos de la cultura china, pues ella no lo vea de esa forma y, bueno, se sienta atraída hacia estos elementos de esa cultura. Y, bueno, en este relato se mencionan cosas como algunos elementos curiosos de la escritura china y demás. La verdad es que está bien incluso para personas a lo mejor que no conozcan estos elementos de la cultura, pues está bien familiarizarse con ellos. Eso es algo curioso que yo creo que desde un punto de vista occidental pues pueden resultar interesantes. Y, bueno, lo que pasa es que a lo largo de este relato, bueno, pues en un momento dado el relato toma un giro hacia temas como ya los que comenté antes, el tema más de crímenes de guerra, de lo que es las atrocidades cometidas contra ciertas facciones dentro de China y de... etcétera. Y, bueno, la verdad es que se convierte en algo muy cruento y, ya digo, que muy desagradable, como igual que otros relatos que se dan en esta colección y que, bueno, sirven al autor para reivindicar la reacción contra estos crímenes. El siguiente relato se llama Simulacro y, bueno, este es otro quizás de ciencia ficción, así más o menos, que nos puede sonar también bastante, a lo mejor también a cosas que incluso hayamos leído en Ted Chiang, en Greg Egan, otro de los autores que ya he mencionado en estos vídeos. y, bueno, el tema no me pareció excesivamente original y, bueno, trata sobre lo que serían las simulaciones de la conciencia, simulaciones de inteligencia artificial y, bueno, es un tema que, bueno, no sé si en este relato a lo mejor va por una vertiente quizás sea un poco diferente de la que van otros relatos de esta misma temática, pero, bueno, ya digo, no me parece excesivamente original y, bueno, incluso el punto de vista también sentimental que le da el autor, pues tampoco creo que sea nada diferente de lo que se ha visto en otros relatos que ya tratan este tema, incluso en otros autores que ya he mencionado en otros vídeos. En cambio, el siguiente relato, que se llama Regulada, es un relato que me enganchó bastante, a pesar de que es otro... tampoco es un tema que sea especialmente original. quizás, sí, la mezcla tiene una mezcla de géneros también curiosa, pero que imagino que tampoco es demasiado original. Este relato es otro de los largos, digamos, de este libro. Tiene más de 50 páginas, o sea que tampoco es un relato largo, tampoco es que sea un alcance de niveles como de novela corta ni nada, pero es un relato que, ya digo, me enganchó bastante y que cuando lo terminé de leer, francamente, me pareció que había leído algo muchísimo más corto de lo que realmente había leído. No me parecía que esto tuviera más de 50 páginas, pensaba que había leído algo, un relato a lo mejor de unas 20 o 30 páginas por lo rápido que había terminado y por lo entretenido que me resultó. Es un relato policíaco, tiene elementos también de mejora cibernética, cíborgs, y bueno, la intriga está muy bien trazada como para que una vez que uno empiece resulte difícil parar de leer. El siguiente relato, el zoo de papel, es el que ha dado nombre a esta colección y uno de los que más premios ha ganado dentro de esta colección. Es también uno de los que más me ha gustado. Es un relato que tiene elementos de lo que podríamos llamar realismo mágico. Hay cosas que son de fantasía dentro de este relato, pero que, digamos, retorciéndolo un poco, se podría considerar que forman parte o de la imaginación del narrador o que en todo caso no son elementos demasiado escandalosos de fantasía, sino que eso que podríamos, dándole una lectura imaginativa, podríamos considerar que los elementos de fantasía que hay en él son cosas que se está imaginando el narrador simplemente. Y realmente lo bueno, lo más intenso de este relato es la parte emocional que tiene. Trata de un tema que no sé si se habrá tratado anteriormente, pero que a mí me resultó novedoso, que es el aspecto dentro de lo que es la integración de los inmigrantes de una cultura en otra, el hecho de lo que sucede muy a menudo, que es el hecho de que los niños muchas veces rechazan la cultura original de la que proviene, porque lo que quieren es adaptarse al país en el que se han criado. Y bueno, esto evidentemente es un tema que le caerá bastante cerca al autor de este libro, pero que yo también la verdad es que he encontrado bastante curioso, un enfoque que no se puede, aunque francamente no había leído anteriormente. Y bueno, digamos que el efecto que eso puede tener sobre los padres de estos niños, en el sentido cuando ven que estos niños rechazan la cultura de la que provienen por el hecho de querer adaptarse a la cultura en la que están. A lo mejor no es algo totalmente original, pero bueno, para mí sí lo ha sido y el relato es un relato muy... La verdad es que es bastante sentimental. Pasando al relato siguiente, se titula Manual comparativo ilustrado de sistemas cognitivos para lectores avanzados. La verdad es que es un título bastante curioso y que es un relato que me ha recordado bastante al primer relato que mencioné acerca de las costumbres de elaboración de libros en determinadas especies. Es algo por el estilo. Igual que el anterior hablaba de métodos de almacenamiento de información, pues en este caso habla de los sistemas, digamos, cognitivos de pensamiento, de formación de pensamiento en diferentes especies o en diferentes culturas. Ya digo, el tema me recordó muchísimo, lo que pasa es que este relato tiene intercalado otra narración sobre... que es también vagamente de ciencia ficción, pero también con un componente bastante emocional. El siguiente relato se llama Las olas y es también otro de los que se puede considerar más de ciencia ficción dentro de esta colección. Es un relato que, bueno, también un tema que a lo mejor puede estar relativamente trillado, que es el de las... digamos, el de las naves generacionales y lo que es también el transhumanismo, el paso de la conversión del ser humano a través de la tecnología pues en otro... en algo, digamos, más allá de lo humano y, bueno, todo esto se combina con el elemento que ya he comentado de la nave transgeneracional y, bueno, así dicho, en general no parece algo muy original y, bueno, está tratado desde un punto de vista también como de ciencia ficción blanda que también cuando mencionaba a otros autores de que es la ciencia ficción dura que a pesar de que puede tratar temas fantásticos pues muchas veces pues está explotado esto hasta el límite en el sentido de que aunque se trata de un tema fantástico pues que ¿cuáles serían las consecuencias digamos realistas de este elemento fantástico? Pues no. Este autor es precisamente puede servir bastante como contraste a eso que comentaba porque aquí se nota que el autor su interés principal ya digo es tratar el elemento a lo mejor emocional y muchas de las cosas que menciona pues no, más a mi punto de vista no tienen ninguna lógica son simplemente excusas que tiene el autor para dar el enfoque de ciencia ficción para pasarse luego para explotar digamos los temas emocionales que son los que el autor realmente le interesa. El siguiente es Monono Aware que es una expresión japonesa y aquí el autor da un poco rienda suelta a su... a mí me da la impresión por lo menos a su admiración por la cultura japonesa cosa que también es en parte curiosa porque muchas veces parte como que la cultura china y japonesa aunque a los occidentales no suelen lo mismo pero son muy diferentes y da la impresión como incluso que hay una rivalidad entre chinos y japoneses e incluso en este libro se ve que hay motivos históricos para ello. Y bueno pero no es el caso de este autor la verdad que he detectado en este y en otros relatos como una cierta admiración por la cultura japonesa y bueno el narrador de este relato es japonés y bueno también trata un tema quizás relacionado con el otro relato que acabo de mencionar también una nave transgeneracional y bueno este también es un relato muy emocionante que también tiene evidentemente por el tema que estoy tratando porque tiene un componente de ciencia ficción fuerte pero que sin duda el componente emocional es todavía más fuerte y es uno de los relatos que también más me impresionaron de este libro Todos los sabores es el siguiente relato que podríamos ya denominar casi novela corta por su extensión tiene casi alrededor de unas 90 páginas y bueno es el relato quizás más realista de los que hay en esta colección trata sobre la integración o la vida de inmigrantes chinos en el oeste americano en el siglo XIX y bueno el autor aprovecha para reivindicar ya digo muchos de los temas que ya he mencionado el hecho de la integración la aceptación de la cultura china por parte de la cultura estadounidense la promulgación de leyes incluso contra esos inmigrantes etcétera etcétera y dentro de de esta de esta temática general totalmente realista y bueno incluso costumbrista del oeste americano pues hay elementos más míticos mitológicos en los cuales uno de los personajes chinos que aparecen en este en este relato pues parece que está como identificado con un personaje mitológico del cual se intercala o mítico del cual se un héroe chino del cual se intercalan relatos incluso heroicos de guerra en la antigua china entonces también es una mezcla como curiosas de géneros pero sobre todo este relato es esencialmente realista el próximo es breve historia del túnel transpacífico es una especie de historia alternativa contada en primera persona por uno de los trabajadores dentro de un túnel que se construye entre Estados Unidos y China pasando por Japón y es una historia alternativa en el sentido de que la construcción de este túnel pues en los años 30 ha provocado una serie de cambios en la historia que provocan bueno que entre otras cosas que la segunda guerra mundial no se desarrolle en general da la impresión como que cuando uno lee este relato como que se considera que el haber desarrollado un proyecto conjunto de este tipo pues que hubiera hubiera podido causar cambios en la historia suficiente como para que que no se hubieran producido muchos de los de los eventos más desagradables más sangrientos del siglo XX pero por otra parte pues al final de este relato pues también quizá da un giro un poco más pesimista en el sentido de que también esos 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 cambios pues también a su vez han producido otras atrocidades diferentes de las que se produjeron pero que en esencia pues no es en el fondo diferente de lo que ocurrió en la historia real y bueno también es un relato que no está mal quizá no destaca demasiado respecto a otros relatos quizá destaca mal en el sentido que es algo diferente de los demás eso es una historia alternativa pasando a el maestro de litigios y el rey mono este relato empieza con de una forma también bastante costumbrista pero es como también como de realismo mágico en el sentido de que el personaje pues habla mentalmente con un con un personaje mitológico que es muy conocido en la cultura china que es el rey mono una especie de héroe personaje fantástico y bueno no se sabe muy bien si es que el personaje se lo está imaginando o que realmente tiene una conexión mental con da la impresión como que en realidad como que el personaje está un poco loco y que se imagina estas conversaciones que tiene con el rey mono y demás pero bueno el enfoque que se da al principio de este relato que es como también como una especie de enfoque procedimental en el sentido que parece que al principio pues él se trata como de contar las triquiñuelas que tiene este abogado para sacar de problemas a algunos personajes chinos algunos campesinos pobres chinos respecto a su lo intenta proteger de otros de otros nobles y demás eso parece que trata como un poco de las aventuras como abogado de este de este narrador de este protagonista pues esto da enseguida un giro hacia hacia los aspectos ya digo más más de de crímenes de injusticia de de los que trata este este autor en otro en otro de sus relatos y también tiene un final bastante bastante cruento que la verdad que contrasta un poco con lo con el principio del relato que parece que va a ser como algo más más suave algo más como más más fantástico por último tenemos el hombre que puso fin a la historia dos puntos documental este relato cuando empecé a leerlo por el enfoque que tiene me recordó a historias de Ted Chiang que ya he mencionado en un vídeo anterior y curiosamente en las notas finales de este relato efectivamente el autor de este libro menciona a Ted Chiang y porque realmente es lo mismo esto es como una especie de documental sería como la transcripción de un documental ficticio y bueno la temática de la que trata es ciencia ficción pero una ciencia ficción totalmente blanda hasta el punto de que llega a un punto que algo que se menciona porque es totalmente digamos ilógico y no tiene el menor sentido del punto de vista de ciencia ficción dura y no me refiero a la tecnología de la que habla sino de uno de los detalles que se menciona en fin se nota que el autor no está pensando en eso no es lo que le interesa y en parte es con razón por lo que vemos a continuación en la descripción de las historias de las que trata este relato esta tecnología es una excusa realmente para hablar de las atrocidades que cometieron los japoneses en la China continental concretamente de unos experimentos que se estuvieron realizando con prisioneros de guerra chinos y que bueno prisioneros en general con habitantes de China y que se se utilizaron para fueron experimentos médicos pero se utilizaron para obtener datos médicos incluso se se contagiaron a estos sujetos se les contagió con con enfermedades voluntariamente se realizaron vivisecciones con ellos realmente son las cosas que cuenta este relato son cosas en general que son terribles y bueno bastante impresionantes de leer y que bueno realmente el autor se nota que lo que intenta es reivindicar esto el hecho de que se conozcan estos crímenes de guerra el hecho de que nunca fueron reconocidos por el gobierno japonés e incluso que Estados Unidos en cierto modo cubrió estas cosas porque le interesaba tener a los japoneses como aliados en su en su política del pacífico y bueno y por la tremenda gravedad de estos hechos que se cuentan yo creo que merece la pena de que esto se conozca y se nota que estas son las verdaderas intenciones del autor a pesar de que lo envuelva como en un como en un aspecto de ciencia ficción y demás esto no no deja lugar a dudas una vez que se va avanzando en este relato que además es otro de los largos es otro de los que se aproxima en longitud a novela corta en unas 60 páginas y se nota que que bueno el autor en este falso documental trata temas que son reales que al final de este relato en las notas da la bibliografía y son cosas dignas de conocerse la verdad porque son cosas que se han intentado ocultar o negar o quitarles importancia y es importante que se conozcan a pesar de que si hay personas que han llegado a este libro buscando relatos de ciencia ficción pues es posible que con relatos como este queden en parte decepcionados por el hecho de que la ciencia ficción se usa como excusa para tratar otros temas pero yo creo que esos otros temas que se tratan de por sí son bastante interesantes y bueno la verdad que son bastante duros de leer así que ya digo este es un libro que yo no recomendaría a todo el mundo aunque sí recomendaría a todo el mundo el hecho de que son relatos que tratan temas muy diversos y que entre ellos casi todo el mundo podrá encontrar algún tema que le interese y con esto quizá aprovecho ya para terminar este vídeo es un libro muy recomendable con muchos relatos interesantes bajo mi punto de vista bueno mis gustos tienden más hacia la ciencia ficción dura y aquí en muchos relatos se nota que la ciencia ficción es una excusa e incluso que la fantasía es una excusa o sea que también otro de los géneros que me gustan pues está usado en parte como excusa para tratar otros temas que muchas veces incluso son políticos como ya hemos visto pero en general en ningún momento este libro me ha aburrido hay relatos que me los he leído muy rápidamente es muy muy entretenido ya digo este libro es muy recomendable para quizá para lectores que no sean lectores de ciencia ficción clásicos sino que sean lectores que a lo mejor les interese más la ficción realista pero que a lo mejor tengan un poco de curiosidad por leer algo de ciencia ficción en fin puede ser un libro interesante de regalar a alguien al típico lector de ficción realista que dice que le gusta la ciencia ficción pero nunca encuentra el momento de leer cosas de ciencia ficción pero bueno como nota fina también quería comentar que pienso que la crítica a lo mejor ha exagerado tremendamente las bondades de este libro por los motivos que ya comenté porque es un libro que aún pudiéndose considerar de ciencia ficción fantasía etcétera pues se sale un poco de los estereotipos de género y va puede a lo mejor tirar hacia elementos que la literatura se consideran quizá más importantes como ciertos elementos reivindicativos o ciertos elementos que hoy día pues a lo mejor se les pueda dar más importancia por cuestiones quizás extraliterarias entonces esto también quizás habría que tenerlo en cuenta es un libro que está muy bien pero que quizás pienso que la crítica lo ha exagerado hasta el extremo esto es todo y hasta la próxima